En nuestra casita No tenía fineza Pero tenía esencia Nos dábamos besos La luna y el cielo Eran los testigos Desde que te fuiste Por amor al dinero Todo está marchito Los gallos no cantan El caballo está triste Por eso ni lo enseñó Y este llanto es por ti Todo me sabe a ti Dime por qué Me has aventado en el olvido Quisiera verte hoy Por esa puerta entrar Para que todo otra vez tenga sentido Las horas pasan y se van Y este amor duele más y más Y yo aquí sigo Esperando donde mismo Echa un vistazo a la casita Y mira cómo se derrumba Cada ladrillo Que con tanto amor Pusimos Buen parejón Y puro Ramón de la Bolea Un cuñado Y este llanto es por ti Todo me sabe a ti Dime por qué Me has aventado en el olvido Quisiera verte hoy Por esa puerta entrar Para que todo otra vez tenga sentido Las horas pasan y se van Y este amor duele más y más Y yo aquí sigo Esperando donde mismo Echa un vistazo a la casita Y mira cómo se derrumba Cada ladrillo Que con tanto amor Pusimos